Hola, soy Alex Pacaché, egresado de la Licenciatura en Educación Musical. Actualmente soy director de la Escuela de Música del municipio de Zumpango, Zacatepeque. Dentro de mi formación académica, yo conocí la música a la edad de 10 años en una escuela de música que dejó de funcionar. Es ahí donde yo detecté la necesidad de devolverle al municipio una institución musical. Durante muchos años tuve que formarme y buscar una educación en diferentes instituciones musicales, como son el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical. Y es ahí donde me formo como flautista, como multi-instrumentista y como docente. Como educador me vi en la responsabilidad de seguirme profesionalizando y es ahí cuando decido estudiar el profesorado en Educación Musical y luego graduarme de la Licenciatura en Educación Musical. Ahora que soy egresado de la Universidad de Da Vinci, muchos de mis anhelos que antes creía imposible se han hecho una realidad y una de ellas es la creación de la Escuela Municipal de Música. Durante muchos años que he estado en la música, veo hacia atrás, veo mi trayectoria y hay muchas cosas que no las puedo creer. Gracias Universidad de Da Vinci por poder converger todas mis habilidades y por permitirme realizar mis sueños. ¡Feliz aniversario! La cultura es el conjunto de paradigmas a través de los cuales damos valor a las cosas, personas y acciones. Es como nosotros sabemos que algo nos gusta o algo que no nos gusta, o que algo es bueno o malo. En definitiva, la cultura de las diferentes personas está directamente influida por el arte. Por ejemplo, a través de las películas que vemos, la música que escuchamos, las obras que disfrutamos y los libros que leemos. Durante estos últimos seis años, la Facultad de Música y Artes Visuales ha creado oportunidades para que cientos de artistas tengan un espacio para desarrollarse, como creadores y gestores del arte y la cultura. Esto lo testifican decenas de proyectos que están siendo impactados por nuestros exalumnos y alumnos, tales como el que acabamos de ver, la Escuela Municipal de Arte de Zumpango, que fue creada como un proyecto de graduación de educación musical, o el Festival Centroamericano de Cine que organizamos, el Ícaro, la Orquesta Sinfónica del Salvador, el Grupo de Jazz de la Universidad de Da Vinci, que representó a Guatemala en Orlando, Florida, en el Encuentro Mundial de Educadores Musicales, recién el 4 de enero de este año. Pero también esas personas que juegan pequeños pero esenciales roles en la filmación de películas, programas de televisión, en la educación artística de jóvenes y niños, así como también aquellos artistas que dedican su tiempo a la creación de obras sonoras y visuales que las ponen al servicio del ser humano. La Facultad de Música y Artes Visuales celebra ser parte de esta historia de 11 años creando oportunidades, porque cada obra y cada presentación artística son una oportunidad de pensar en una mejor sociedad, en una mejor Guatemala y en una mejor humanidad. ¡Feliz cumpleaños Universidad de Da Vinci! ¡11 años creando oportunidades! ¡Feliz cumpleaños Universidad de Da Vinci! ¡Feliz cumpleaños!